Si te gusta mi contenido no olvides irte a YouTube y escribir GetGamer, buscar mi canal y darle a suscribirte Y si ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones para cada vez que suba un nuevo video te notifique Y un pequeño like se agradece Nos vemos y continuamos con el video Muy buenas a todas mi gente de YouTube, ya que les traigo un nuevo video de Minecraft P Y ya que les traigo el reto más épico de Minecraft P Que no creo que se lo puedan realizar, así que vamos a ver el reto, vamos allá Bueno el reto del día de hoy es un reto bastante peligroso pero retante, así que voy a ver si se lo pueden hacer Primero necesito las coordenadas de aquí, Spam Point y las coordenadas de no se donde Las coordenadas de aquí, las coordenadas de aquí, vale No, las de aquí no, las de aquí arriba, las coordenadas de aquí arriba, vale Un poquito más alto Y las coordenadas de aquí, Spam Point Y ya tengo las coordenadas Así que vamos a bajar a escribir estas dos coordenadas en el bloque de comandos que es Fill Vamos a poner las coordenadas que son 1821 1821, 73 creo de altura 73 menos 76 Menos 76 Y las otras coordenadas, 1857 1857 113 Y 113, vale 113 Y menos 37 Menos 37 Vamos a poner ahora TNT Así que vamos a ver el reto Ponemos el bloque de reto aquí, lo rompemos rápido Nos salimos Y vamos a ver si se hacen este reto Y me he quedado atrapado en la TNT Así que vamos a subir para arriba No termina la TNT No, no termina Esto es alto, muy alto Ahora, el reto es Que quiero que intenten detonar toda esta TNT Toda esta TNT Quiero que lo reten Voy a rellenar esto Pues bueno, este es el reto Lo que le reto es Que intenten detonar toda esta TNT Que me está dando lag Todo esto que está detrás mío Quiero que lo intenten detonar O sea, pueden detonarlo Pero El reto es que intenten Terminar la explosión Porque esto le va a dar mucho lag Y quiero ver si ustedes pueden aguantar Hasta el final de la explosión De toda esta TNT Porque hasta yo lo he intentado Y no lo he logrado Se ha intentado muchas veces Y sí se ha logrado En grandes explosiones Pero eso era en la Minecraft 0.14.0 Y ya estamos en la 1.1.3.1 Y este no tiene la misma capacidad Del que la tenía La Minecraft 0.14.0 Así que Déjenme en los comentarios Si lograron hacer todo esto Así que nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao